Buenas noches. Soy Carlos Ramos, presidente de la Academia Nacional de Periodistas. El problema de trata de personas en México se agudiza, llama la atención internacional. Mafias extranjeros que controlan amplias zonas, prostitución, trabajo obligado y explotación, junto con extorsiones y torturas, sobresalen en el amplio abanico del tráfico de personas. Este es el tema. Esto es Periodismo Sin Esquinas. Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Periodismo Sin Esquinas, una producción de la Dirección General de Televisión Educativa. Bienvenido. Yo soy Julieta Mendoza y me da mucho gusto hoy estar acompañada del periodista, colega, amigo, Vladimir Galiana. ¿Cómo estás? Julieta, muchas gracias. Bienvenido. Hoy vamos a tener una excelente mesa de discusión en temas fundamentales que hoy por hoy forman parte de la agenda inconclusa de este país. Vamos a recibir con mucho afecto, mucho agrado a nuestras compañeras Rosalinda Morales Garza, directora de General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida. Bienvenida, maestra. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Bienvenida. Y doña Olivia Álvarez Madrid, directora general del programa Contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de esta noche es trata de personas. No trata de blancas, porque hablamos de niñas, niños, personas no solamente secuestradas en una suerte de no esclavitud, no solamente con fines sexuales, sino hay una amplia gama, hay un abanico enorme de lo que agrede y lacer a una sociedad. ¿Qué se está haciendo en México? ¿Cuáles son los instrumentos que el Estado mexicano tiene suscritos hasta el momento? ¿Cuáles son todas estas circunstancias que debemos conocer del tema? Un tema, insisto, que lacerá indigna y lástima. A todas bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Senadora Adriana Dávila, alguna vez hemos platicado mucho acerca de ese tema. ¿De qué se trata con la trata? Usted tiene años haciendo trabajos en la Cámara para evitar este flagelo que se ve. Observe en todas partes, lo vemos en las calles de la Ciudad de México cada 50 metros. ¿Qué seguimos haciendo y qué nos falta? ¿Hacia dónde tenemos que transitar? Me parece que la tarea más importante en este tema es algo que se ha dejado atrás, que es el tema de la prevención. Porque evidentemente se habla de muchas cifras, 20 mil niños, 30 mil niños, 40 mil niños y niñas, 20 millones de personas en esclavitud. En fin, se utilizan términos incluso como la esclavitud moderna, cosas en las que comúnmente lo hemos hecho parte de nuestro paisaje permanente. Y escucharlo suena muy bien, terminamos programas tanto de radio, televisión, en su defecto, foros en todos los ámbitos, en la CNDH, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pero lo verdaderamente grave que debemos atender es el seguimiento de que las leyes primero se cumplan, segundo que funcionen y que evidentemente cada quien haga lo que le corresponda. El poder legislativo una buena ley, el poder ejecutivo la aplicación de la norma con toda la rudeza necesaria para castigar y perseguir el delito, pero también y especialmente para prevenir y atender el delito y atender a las víctimas, dar acceso a la información para tener datos confiables. Y evidentemente las instituciones u organismos de derechos humanos, pues atender también la parte de prevención, pero también todas las quejas que tengan que hacerse respecto del incumplimiento de la norma por parte de todos los que somos autoridades. Y un poder judicial, por supuesto, preparado, capacitado para lo propio. Y lo más importante es saber qué es lo que estamos previniendo, porque cuando tenemos diagnósticos mal hechos, entonces no sabemos qué es lo que debemos prevenir. Y terminamos mezclando una serie de delitos que evidentemente nos evita que todo el castigo y toda la prevención sea eficiente. ¿Hasta dónde la eficiencia de la ley cuando observamos que no se cumple? Porque también la autoridad, la que tiene que emplear la coercitividad, no lo está haciendo. Y las sigo viendo formadas. Y sigo viendo trata en la zona de Tepitos, Mercedes, Toltecas, Aztecas. Y sigue habiendo giros que se dedican a eso. Sí, por supuesto. O sea, ¿hasta dónde la autoridad administrativa no está cumpliendo con su labor? Bueno, acá tenemos un problema muy importante. Se ha visibilizado mucho en México el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual evidentemente es bueno. Qué bueno que se vea así. Es un delito verdaderamente lamentable. Pero hemos dejado de visibilizar otras formas de explotación. Una de las más graves que hoy está evidentemente en México planteándose es el tema de trabajo y servicio forzado. La delincuencia y el crimen organizado que está en un reclutamiento permanente de niñas, niños, especialmente entre 12 y 16 años. ¿Por qué? Porque los chicos son imputables y evidentemente la delincuencia se ha, digamos, sofisticado un poco en poder entender esos mecanismos y esos resquicios de la ley. En México, por supuesto, reclutar a un niño o una niña, obligarla o en su defecto cometer otro delito que se llama corrupción de menores. Con el permiso de los padres que son en muchos de los casos también parte de la permisibilidad de la explotación de estos pequeños, pues los usan para actividades del crimen organizado, ¿no? Desde los famosos alconcitos, que ya hemos hablado mucho de eso, hasta la distribución de la droga, el empaquetamiento de la droga, la cosecha de la amapola. O incluso en los campos agrícolas, que se confunde mucho con la explotación laboral, que es trabajo o servicio forzado, que es muy importante esos términos que en México se tienen todavía confundidos. Y, pues, evidentemente, acompañados de una condición que a mí me parece que eso es la línea tan delgada que tenemos, que es el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, tenemos mucha población en situación de vulnerabilidad por el asunto de la pobreza y la propia Corte Interamericana ha planteado, no necesariamente todos los que son pobres pueden ser víctimas de trata o tratantes, ¿no? Pero, sin embargo, es una situación de vulnerabilidad que permite, pues, que hogares en condiciones de pobreza sean mucho más fáciles los jóvenes o las niñas de captar. ¿Y qué pasa, senadora, maestra Yuridia? ¿Qué pasa cuando hablamos de niñas, niños indígenas? ¿Qué se está haciendo en la Secretaría de Educación Pública, maestra? Si me permite nada más ahí le quiero, porque va para las dos. ¿Qué pasa cuando organizaciones de derechos humanos, y me voy a referir a Tlachinoyan en la región de la montaña de Guerrero, se encarga de organizar a los indígenas para cuidar los sembradíos de amapola? ¿Qué pasa con estas organizaciones que, bajo un parapeto de derechos humanos, están cometiendo ilícitos también? A ver, nos vamos primero con la maestra Rosalinda Morales y después, Yuridia, si te parece, regresamos contigo. Sí, a mí me gustaría decir primero que la Secretaría de Educación Pública, sin duda, tiene una misión fundamental, que es que todas las niñas y los niños jóvenes en nuestro país desarrollen el máximo potencial posible. Y lo primero es que actuamos, por supuesto, siguiendo las leyes nacionales, pero también los acuerdos internacionales, que tienen que ver con las metas 2030 de Naciones Unidas, donde buscamos que todas las niñas y los niños tengan derecho a la educación, y una educación de calidad, y que tengan trayectorias amplias, trayectorias que trasciendan la primaria o la secundaria, la educación básica. Y, por supuesto, que en la circunstancia que hoy nos ocupa, el nuevo modelo educativo está planteando y está mirando esos retos del siglo XXI, creo que también vienen desde el siglo XX, pero que ahora se han vuelto mucho más visibles. Y la circunstancia aún se agrava en términos de la exigencia que tenemos en la Secretaría de Educación Pública para tener tanto a las niñas y a las niñas en situación de vulnerabilidad en las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, significa que tienen la posibilidad de seguirse formando en autoestima, en afirmación, en cuestiones como la toma de decisiones y la asertividad. Claro. Tener posibilidades de ir formulándose proyectos de vida, pero además reconocerse como sujetas de derechos, niñas, niños, adolescentes. Y en este ser sujetos de derechos, poder tener una dignidad de personas, poder tener una serie de habilidades socioemocionales que les permitan, sí, reconocer problemáticas, como puede ser esta situación del riesgo de estar en trata de personas. Y que entra por esta parte emotiva en el Facebook o en las redes sociales y que llegan de esa manera a abordar, pensamos a los niñas, pero estamos hablando de niños, adolescentes, ¿no? En fin. Sí, dentro de los aprendizajes clave, por supuesto, está además el dominio de las lenguas, el dominio claro del español. ¿Por qué? Porque eso significa también leer el mundo de una forma con argumentos, con situaciones claras sobre lo que está pasando, discutirlos en clase, en colegio. Se procura mucho el trabajo en colegio, en trabajo en equipo y la autonomía curricular que nos coloca en esa posibilidad de una educación contextualizada. Es decir, hay problemáticas en la comunidad, hay problemáticas en la región, hay retos, como puede ser el embarazo temprano y también hay sistemas de alerta. Hay un sistema de alerta temprana que indica cuándo las chicas o los chicos dejan de ir a la escuela o no están yendo a la escuela aún teniendo la edad para ello. Y entonces, el consejo técnico escolar, el consejo de participación social, los padres y madres de familia organizados, tienen que estar mirando esa situación, esos tipos de fenómenos sociales y prevenir el abandono escolar, que es una de las metas de nuestro programa sectorial de educación. Todo eso que implica una serie de condiciones para precisamente empoderar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes y eso parte también de una formación de las maestras y maestros en conocimiento y ejercicio de los derechos humanos. Es decir, hacer un buen diagnóstico, tener muy preciso el concepto para incidir en él. Yuriria. Yo creo que el mayor problema en torno al tema de la trata de personas y que no solo es en México, es a nivel mundial, es que se le ve como un asunto plano. Es decir, no se ve en los distintos actores y los distintos escenarios que rodean a la trata de personas. De entrada, no se sabe qué es la trata de personas. Cuando la gente dice es que hay mucha trata de personas, vemos trata de personas en las calles, no es lo que estás viendo. Lo que estás viendo es la explotación. Estás viendo a los explotadores. No estás viendo a la trata de personas. Ese es un problema muy, muy importante porque si no tenemos claros los delitos, que son los diferentes actores que están involucrados, entonces es muy difícil poder tener una política criminológica y preventiva al respecto. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, es decir, hablar de trata es hablar de los reclutadores, de los enganchadores, de los captadores, de los que surten los mercados, de los explotadores. A estos, estos tienen una manera muy particular, tienen un perfil muy claro. Por eso se habla que la trata se puede prevenir. La trata se puede prevenir en tanto que tú puedes hacer acciones para decirle a las chicas, en la secundaria. Es un trabajo que la CNDH está haciendo muy fuerte. Estamos haciendo un trabajo de ir a las escuelas y trabajar algo que en muy pocos lugares se trabaja. El amor romántico. Todos los mitos en torno al amor romántico. ¿Quién diría que se combate la trata de personas así? Pues sí, se combate diciendo, a ver, ten cuidado, alerta, autocuidado, te enganchan de esta manera. No es que no te enamores, ten esto. Vas a otros lugares, a ver, ten cuidado, jornalero, te van a decir esto, ¿no? Ahí es distinto porque estamos hablando de cuestiones de desigualdad y estamos hablando de problemas, de causas estructurales en la trata. Es que ahí está el problema. Ese es el problema. Ahí va, ahí va la otra. Las causas estructurales de la trata de personas que permiten estos enganches. Porque a veces no es que tengas... Por la necesidad de la gente. Claro, claro, porque no es lo mismo que tú puedas decir, a ver, yo soy una chica que tengo determinada educación y el Facebook me engancharon, no tuve información. A que digas, no tengo de otra por un asunto de desigualdad de sus... Entonces tenemos que ver el problema de un mundo más amplio. Claro, claro, amplio. Y no solo eso. Modelo educativo. ¿Qué permite? ¿Qué permite? Porque entonces tú tienes a los tratantes, ¿no? Por eso yo hace rato lo que decía, cómo te ponen a los niños a cuidar la amapola. Claro, claro. Este, por la pobreza. Claro, claro. Y a los indígenas. Entonces, ¿por qué no... Dio, no sé si estemos haciendo, aparte de los procesos educativos, de los procesos preventivos, si estemos haciendo algo para, a mí general, es a ellos un programa donde ellos puedan mismos insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo se combate la trata de personas y a la explotación? No se le combate represivamente. No, claro. La postura de muchos estados, incluso mucho la postura del Estado mexicano ha sido represiva. Ha sido la de vamos contra los tratantes, vamos contra los tratantes, ¿no? Es decir, bueno, pues está bien, claro, que hay que ir contra los tratantes, lo cual ha sido complejo, ¿eh? Porque no es cualquier cosa, ¿sí? Pero no ha dicho vamos a darles trabajo nosotros. Pero, a ver, ¿cómo está tu gasto social? ¿Estás invirtiendo en los chicos? ¿Estás invirtiendo en los jóvenes? Lo que decía la maestra, efectivamente. Un modelo educativo que te permita afianzar emocional, psicológica, tu entorno y al propio chico. Absolutamente. Un modelo educativo, pero también económico. Así es. O sea, el tema es que justamente... Es que es un problema multidimensional. Sí, por supuesto. Y además, a diferencia de otros problemas, este es un delito de consecutividad, por llamarles de alguna manera. Es decir, tienes un tratante que es justamente el surtidor del mercado, de la mercancía humana, que es lo que te platicaba la maestra Yuri. Y tienes un explotador que es realmente el cliente. Y se ha confundido mucho con el cliente es aquel que va y contrata el servicio sexual. No, a ver, el cliente es el explotador, tal cual de la trata. Es el que te dice, a ver, necesito niños de tal y tal porque su manita entra en la... Necesito cortar el chile de tal forma o cualquier otro de las cuestiones que se siembren, ¿no? O necesito mujeres latinas de tal característica o necesito jóvenes que tengan ciertas características, ¿no? O como, por ejemplo, en la parte de otro de los protocolos que trae la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Ah, bueno, las zonas migratorias, ve y tráete a estos porque evidentemente los cárteles no se conocen entre sí. Entonces, perdón, ya se conocen entre sí. Entonces, a los migrantes que no conocen llega a la delincuencia, los rapta literalmente. Porque no están identificados. Y los distribuye en las plazas para decir, a ti te toca ir a matar a fulano, a ti te toca ir a... ¿Por qué? Porque no se conocen, ¿no? En esta desarticulación. Y entonces, ese mercado de la explotación lo surten los tratantes. Lo que decía la maestra Yuri es fundamental. Es decir, nosotros seguimos confundiendo con que hay que ir a traer a los explotadores, lo cual, por supuesto, es correcto, ¿no? Así hay que ir. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Pero si no... Conocimos cifras. ¿Hay cifras? ¿Hay un mapa? No hay cifras. Es que ese es el tema. Las cifras, las cabezas... A ver, yo les pregunto a las tres. ¿Es necesario visibilizar el crimen o el fenómeno? ¿Y a la víctima? Sí, bueno, la verdad es que yo hice un estudio sobre el informe 2015 de la Comisión Intersecretarial. Tenemos un sistema de cálculos en México y en el mundo. O sea, se calcula por parte de la UNICEF, o se calcula por parte de la UNODICI, o se calcula por parte de la ONU, respecto de, ah, probablemente por estas zonas hay estos cálculos, etcétera. Pero a ver cómo llegar a las certezas. Tenemos un faltante en la revisión. Y a mí me parece que el Legislativo ha dejado de hacer su tarea, que es el caso de Servidar, porque va a ser un poco autocrítica a lo que yo pertenezco, ¿no? Hemos dejado de hacer una tarea de contrapeso y de equilibrios con el Poder Ejecutivo. Es decir, no podemos solo estar respecto de cómo aprobamos una ley, pareciendo ser que la ley por sí sola resuelve un problema como este, un delito como este. Lo que tenemos que es crear desde las comisiones un nuevo modelo legislativo que permita trabajar con comisiones específicamente en la especialización de las personas. Y los legisladores tenemos la obligación de especializarnos en ciertos temas para poder hacer, desde mi perspectiva, un observatorio que nos permita decir, a ver, la ley señala esto, 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 esto. Bueno, a ver, son cajoncitos. ¿Cómo se va cumpliendo, no? Y cómo se va... Y entonces, en colaboración con el Ejecutivo, decir, tienes falta en esto, tienes falta en esto, tienes falta en esto, en colaboración. El problema que tenemos con la autoridad es que cuando se hace una observación de esta naturaleza, pareciera ser que lo hacemos todo de manera electoral. Te sienten agredidos. Entonces, yo te digo, no, me estás criticando, me estás diciendo, esto es electoral, esto no se puede, ¿no? Se sienten aludidos y ofendidos. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, maestra, queremos escucharlo un minuto y un minuto. Yo diría, maestra... Es muy importante en la política pública, una que sea una política integral, y me refiero a las poblaciones indígenas. Si nosotros vemos el programa este Cruzada Nacional contra el Hambre, la estrategia, el 89% de las escuelas indígenas están involucradas en ello. Ello implica una serie de aproximaciones, además de las que tiene la Secretaría de Educación Pública como escuela de tiempo completo con alimentación para los niños indígenas, o escuelas de la reforma que lleva recursos directos a la escuela para que el profesorado precisamente discrimine qué tipo de situaciones o fenómenos sociales y de mejora de los aprendizajes tiene que aprender, tiene que enfrentar. Pero además, en la educación media superior, que es un ámbito en términos de la edad, el desarrollo de los chicos muy vulnerable, hay acciones muy, muy relevantes. O sea, debe visibilizar la situación, de hacerla del conocimiento, informar a los chicos y a las chicas de los riesgos que tienen. Y me refiero, por ejemplo, con Ale, el sistema Conalep, que es muy importante en este país, está trabajando recomendaciones en contra de la violencia en todo el sistema. Esto implica género, esto implica también prevención de la trata de personas, esto implica evitar la explotación. El programa Constrúyete para capacitar a docentes y directivos en este sentido, de autoafirmación, autoestima, para dejar de ser vulnerables. Maestra, vamos a regresar con esto, vamos a andar en el tema. Yuriria, regresamos después del corte contigo. Nos vamos a una pausa. Adelante. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros compañeros de LAMPAR. Regresamos. La trata de personas es uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. La forma más conocida de tráfico de personas es la explotación sexual. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016, el 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y el 26% son menores de edad. Según el Senado de la República, se estiman 500 mil casos, de los cuales 70 mil son menores de edad sujetos a explotación sexual. Y hay una situación grave. Las estadísticas sobre este delito en México son escasas. Incluso en algunos estados ni siquiera se cuenta con información. Alrededor del 45.4% de las víctimas son captadas por una persona conocida, 49.1% por desconocidos y 5.5% por miembros de la delincuencia organizada. Nuestras autoridades deben trazar rutas de acción para revertir estas cifras. El cómo hacerlo o por dónde empezar debe ser sin duda un trabajo claramente coordinado para que pueda haber resultados. Hace falta voluntad política. De otra forma, México seguirá siendo un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. La trata de personas se refiere a la explotación que se haga sobre alguien guardando su libertad. Los modos más frecuentes son aquellos ligados a la explotación sexual, aunque no son los únicos. El foco cae casi siempre en dichos casos y no es casual dicha postura. Según cifras de la ONU, entre un 79% y un 85% de la explotación se concentra en aspectos de tipo sexual. El resto son diversos casos. En nuestro país, la gravedad del problema se reconoce de manera especial al tener su ley propia, que agrega un enfoque específico a estos delitos más allá de lo que prevén los códigos penales, al incluir en todo el entramado al que permite la comisión del delito desde sus orígenes. Sin embargo, el Código Penal Federal también responsabiliza a quienes pudiendo impedir dichos delitos no lo hacen, por lo que de alguna manera se intuyen dicha problemática a los usuarios. ¿Será la prohibición absoluta de la prostitución una solución para este problema? ¿Qué consecuencias traería esta prohibición? Un flagelo mundial de la humanidad es la trata de personas que en pleno siglo XXI es la esclavitud en tiempos modernos que explota sexual y laboralmente. En la historia, este mal daña desde la familia hasta la economía de un país a nivel hogareño. Es una tragedia que afecta el entorno familiar y perjudica imagen e ingresos de una nación por la corrupción que le envuelve. México está dentro de estas medidas globales. La trata de personas en tráfico para explotación laboral es marcada por el paso en el país de personas de Centro y Sudamérica que caen en manos de abusadores vinculados con autoridades que obligan a hacer trabajos sin retribución monetaria. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, yo nos quedamos con lo que nos va a hacer, la exposición que nos va a hacer Yuridia, acerca, directora del General del Programa Contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acerca de este problema que estamos analizando. Como lo comentaba la senadora y la directora general, Rosalinda Morales, es que no es un asunto de que no existan herramientas. México realmente ha hecho un esfuerzo fuerte. Es decir, México tiene una ley, México tiene comisiones intersecretariales, México tiene programas educativos. Ese no es el asunto. El problema es que no hay una cultura en México de rendimiento de cuentas y de evaluación. Lo que sucede es que no hay realmente una instrumentación. Por ejemplo, en la Comisión Intersecretarial se han dado ya varios programas, que se han hecho protocolos. Y entonces los protocolos están ahí, pero se instrumentaron, están teniendo algún tipo de éxito. Entonces lo que nosotros vemos es que hay una ley que es una ley que tiene muchísimas, muchos apartados, la ley de 2012. Y entonces nosotros como Comisión Nacional en este momento, precisamente ante lo que está señalando la senadora, que aparte es algo que le preocupa mucho a nuestro presidente, al licenciado Luis Raúl González Pérez. Es decir, se está cumpliendo con lo que se señala, porque ahí se dice claramente qué tiene que hacer cada institución. Pero no solo eso, sino cómo se tienen que unir todas para hacer este trabajo. Entonces nosotros estamos haciendo este año un trabajo muy preciso de coser a mano, de decir, a ver, ¿cuáles son estos indicadores de cumplimiento? Ya que el Programa Nacional contra la Trata de Personas marca solo cuatro, cuatro indicadores de cumplimiento sumamente básicos, nosotros vamos a tener que hacer un criterio, es decir, estamos pensando hacer anualmente, estar verificando estos indicadores, no los del programa, sino conforme a la ley, todo lo que se señala que se tiene que hacer, si el programa de evaluación, que si el programa de prevención, es decir, el fondo, hay un fondo desde 2007, desde 2007 el Fondo de Atención a Víctimas que nunca ha tenido dinero. Y no se ha moralizado, no se ha contextualizado en este México. La ley no se cumple en este país. Es decir, hay leyes, pueden ser perfectibles definitivamente, pero hay los instrumentos, el asunto es cómo evaluarlos, que se cumplan y que vayan realmente no solo en lo federal y en lo nacional, esto tiene que permear hasta los municipios. En los municipios está mucho del trabajo que se tiene que hacer en el tema de explotación y de trata. Por ejemplo, en las licencias, en las licencias de los bares, es decir, hay que hacer un trabajo muy interinstitucional y eso es lo que cuesta trabajo hacer en México. Y ahora lo que hay que hacer es una ley para que se cumpla la ley. A mí me parece que son dos factores. ¿A usted le quiero preguntar también? Hay gente que saca raja de esto. Mucha, de todos. Platíquenos de eso también. A mí me parece que quisiera centrarme en dos indicadores que han planteado ellas. Evidentemente hay programas, ¿no? La maestra mencionaba la Cruzada Nacional contra el Nohambre y está también el programa de los polígonos de prevención, ¿no? Sin embargo, yo diría, están dirigidos exactamente a donde deben dirigirse. Yo pondría mi signo de interrogación, no por un asunto de cuestionar solo por cuestionar, sino por mencionarles un ejemplo. Trascala ha sido estigmatizado terriblemente por este asunto. Por años es la cuna de la trata, si se dice, ¿no? Evidentemente. Y los únicos operativos en donde se han desarticulado las bandas de tratantes y de explotadores es Trascala. Con la ayuda del Departamento de Estados Unidos. Recientemente el viernes hubo un operativo por parte del Departamento de Estados Unidos junto con PGR y otra vez los tratantes con fines de extradición, ¿no? Porque además Estados Unidos dice, literal, el dinero que se está gastando en la explotación de estas jovencitas que están llevándose en Estados Unidos es dinero de los estadounidenses. Por tanto, los bienes de los tratantes se tienen que ir a Estados Unidos, ¿no? En un proceso de lo que se llama extinción de dominio y quitarle para la reparación del daño. Este es un tema. Y nada más plantearía aquí, Julieta, algo que me parece fundamental. Curiosamente, y yo llevo desde hace tres años pidiendo que se cambie el polígono de prevención. Tenemos un solo municipio en Trascala que cuenta con el programa de prevención de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Un solo municipio, antes dos, que era Calculalpan y Trascala, capital. Y yo digo, y toda la zona sur que nos pega con Puebla, desde Santa Ana, Cheutempan, hasta Puebla, hasta San Pablo del Monte, que está pegado con Puebla, ¿no? Y donde están, evidentemente, un corredor de tratantes, ¿sí? Y que también es, o poco, no sé si poco visible, Adriana. Muy visible. O no tan destacable o tan educativo como ha sido Tascala. Tenemos un país lleno de trata de personas. Vayámonos al sureste, hasta los centroamericanos. Me voy a ese otro ejemplo. Estuve recientemente en Cancún. El alcalde plantea en su discurso. Empezamos ya en el tema de prevención. Hicimos un baile para poder visibilizar en el marco de la celebración, la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Hicimos un baile que hacen algunos grupos. Y hay 5 mil niños que están siendo víctimas de turismo sexual y explotación. Y yo le digo, entonces, ¿por qué nada más tenemos dos sentencias? Si ya tienen identificada la zona en Cancún, señor alcalde, dígame entonces por qué nada más tenemos dos sentencias, ¿verdad? Porque el verdadero presidente municipal está en un negocio. Si es tan visible, pues dígame entonces por qué tenemos eso en Cancún o por qué en Acapulco, que también estuve recientemente, no se ha planteado eso. Voy a, y con esto quiero cerrar para poder darle para mis compañeras, que hay mucho que decir. Es decir, estamos hablando de confusión también de conceptos. Los cuatro objetivos de los que plantea el programa nacional, hay una serie de rubros, son 10 rubros, con cuatro objetivos. Prevención, atención y protección a las víctimas, procuración y partición de justicia y rendición de cuentas. Este último, olvidémonos, no hay rendición de cuentas, el sistema va al 40% y dicen que va a estar hasta 2018, que es un sistema que nos permite datos y cifras concretas sobre todo lo que se refiere a datos. Sí, hay que olvidarnos del rubro de rendición de cuentas porque nadie tiene cuentas en este país. Y luego, en el tema de capacitación, que es la parte de prevención, el indicador del rubro de prevención se le llama capacitación a servidores públicos. Y meten dos conceptos que no son capacitación, la difusión y la sensibilización. Yo no digo que esté mal que se difunda o que haya una campaña de difusión, sí, está muy bien, difundamos qué es la trata y difundamos a todo el público en general, está bien, y sensibilicémonos y lloremos todos porque nos vamos a poner muy tristes y entonces el tema es muy grave y veamos a alguien que nos cuente una historia y entonces todos lloramos, nos limpiamos los ojos, nos salimos y se nos olvida. Pero la capacitación es fundamental. Y como dice la maestra Yuri, ¿qué es la capacitación en cada rubro? ¿Qué debe hacer un servidor, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, que atiende a una víctima de primera llegada, de primera instancia? Pues debe saber cómo atender a una víctima de trata a personas cuando se la entregan o cuando llega, por ejemplo, en el tema embarazo. Yo estoy de acuerdo que se capacite sobre embarazo temprano, pero en el caso de trata lo que tenemos que hablar es sobre embarazo forzoso, que alguien obligue a una persona que se embarace para después darle en adopción, que es muchísimo tema. Un ministerio público, ¿cómo debe capacitarse? Sí, sensibilicémoslo para que no llegue y diga, pues tú tuviste la culpa porque tú quisiste ir. Pero mejor digámosle al ministerio público, ¿sabes qué? Tienes que integrar tu carpeta de averiguación para hacer la consignación ante el juez con el elemento X, Y, Z, Y, A, o sea, tienes que acreditar esto, 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 para que cuando llegue la consignación el juez diga, ah, ok, ¿cómo vamos a capacitar al juez? A ver, tú tienes que aplicar todos los instrumentos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas, la Ley de Niños y Adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública? Ay, eso no, yo quiero saber. La Secretaría de Educación Pública se cruza con otras instituciones. Sí, por supuesto. Y para permear toda esta prevención. Me gustaría enfatizar mucho que en nuestro Sistema Educativo Nacional tenemos más de 30 personas, es decir, uno de cada tres o cuatro mexicanos va a la escuela todos los días. De tal manera que lo que ocurra dentro de estos espacios de aprendizaje, que esos son nuestras escuelas, y la forma en que se relacionen todos los integrantes de estas escuelas, puede ser que lleve a influir, por supuesto, en los proyectos de vida, en las vidas y en las interrelaciones que después enfrentan las niñas y los niños a lo largo de su vida. Por eso planteamos esa formación ciudadana global, esa autoafirmación, pero también el seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque los retos son continuos y trascienden las escuelas. Y por eso en estas deben participar padres y madres de familia organizados, deben participar maestros, maestras formadas en este marco de actuación de los derechos humanos y del trato digno para que estas niñas y niños sean y exijan sus derechos cuando trasciendan la escuela. Pero no hay un sistema más poderoso que el sistema educativo nacional. Y desde las primeras etapas de la formación. Sin duda, desde la primera infancia. Y además es la única oportunidad que tenemos para salir del problema. Sin duda, sin duda. Toda la ciudadanía que podemos formular tiene pie en las escuelas, tiene pie en las interrelaciones al interior. Y todo lo que después pueda ser articulado, y lo ha dicho el secretario Nuño, la gestión de la gobernanza en problemas tan complejos como este, se vuelve fundamental. Gestión de gobernanza en términos de capacidades, de capacidades que pueden estar dentro de la escuela, pueden estar en otros sectores, de competencias, de habilidades, de recursos también, porque el sistema educativo nacional tiene que fortalecer su impacto con las intervenciones de los otros sectores. Es decir, si hablamos de las comunidades indígenas y rurales, que hay una situación de mayor vulnerabilidad, requiere la intervención del sector salud, requiere la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Voy contigo, Yuri, porque vas a hablar. Pero como estamos enfocándonos en algún momento que solamente es explotación sexual, tenemos que salirnos de eso, porque se van a los pueblos, se van a las regiones marginadas para llevar personal doméstico. Sobre todo los padres y madres de familia tienen que estar muy conscientes de las relaciones que establecen sus hijos e hijas, informados. En el caso de las personas bilingües, por eso estamos planteando una asignatura que se llama español como segunda lengua. Es necesario. Para que haya esa posibilidad de estar bien comunicados, de estar bien atendidos, hacemos convenios con el Inali en términos de cuando hay una situación en la que en lo público se deba abordar o defender una situación, se cuente también con traductores, con intérpretes en las lenguas indígenas, porque al final del día en este país la lengua mayoritaria no deja de ser el español. Pero requerimos que esa multiculturalidad, ese plurilingüismo que permea y que enriquece a nuestro país, también esté presente a la hora de defender los derechos humanos y formarse. Es un problema multidimensional. Exacto. Mira, yo estoy de acuerdo absolutamente. Yo te puedo decir, después de casi 16 años de estar trabajando en este tema, ahora que tengo esta oportunidad de estar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y haber pasado como Ministerio Público a nivel nacional, de haber estado en trabajos de Naciones Unidas, te puedo decir, para mí la única forma de trabajar el tema, de combatir la trata de personas es en la escuela. Yo coincido, es en los adolescentes, sobre todo en las secundarias. Pero tenemos que ser realistas. Es decir, está muy bien, está muy bien todos estos programas, pero tenemos un problema más fuerte. Y tenemos un problema que es que México, los mexicanos, tenemos una naturalización de la explotación. Tenemos una, es decir, para nosotros la palabra explotación no significa nada. Nosotros cuando vamos a capacitar, a sensibilizar, cuando vamos a los lugares, cuando estamos trabajando, de la Comisión Nacional estamos trabajando mucho el tema de la prevención y de verificar todo el tema de los trabajos o servicios forzados. Ya tenemos dos recomendaciones, dos recomendaciones en el tema de jornaleros agrícolas, fuertes recomendaciones por trabajos o servicios forzados. Y ya, y ahí vamos, ahí vamos, ahí tenemos, ahí tenemos algo que estamos preparando, ¿no? Claro que van a seguir. ¿Y por qué van a seguir? Porque esas personas prefieren recibir 10 pesos a no tener absolutamente nada. Porque en este país creemos que hay ciudadanos de primeras y de segundas, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero esto es algo que lo tenemos como ciudadanos. Porque estamos hablando... Pero quien tutela los derechos humanos no está cumpliendo con su labor. Pero los ciudadanos, cada... Yo me refiero a la esfera gubernamental, ¿eh? Pero cada ciudadano, si nosotros hacemos una encuesta, lo hemos visto, hay una tolerancia social abrumadora en este país a la explotación del otro. Es decir, ya estamos hablando de la esfera de los derechos humanos, pero ya estamos muy... eso ya es muy avanzado. Vámonos un poquito más abajo. Es decir, las personas que normalizan por completo tener a una niña de 12, 13 años en el trabajo doméstico y que dicen que es parte de la familia y que la están ayudando. El trabajador, el jornalero agrícola que, bueno, por lo menos tiene algo de trabajo, ¿no? Es decir, los mexicanos, las mexicanas... Es decir, ¿qué pensamos en torno a la explotación? ¿Qué pensamos en torno al trabajo? ¿No? ¿Al trabajo sexual? ¿Qué pensamos en torno a la... 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 Porque estamos queriendo combatir a los tratantes, a los explotadores? ¿Realmente creemos como mexicanos que el otro tiene un derecho humano a tener las mismas condiciones que tengo yo? Nosotros en nuestra campaña decíamos, si fueras tú, ¿no? Y era una imagen de un jornalero. Si fueras tú, ¿querrías esto? Es decir, ¿querrías vivir en estas condiciones en el campo? ¿Que tu hijo tuviera esto? ¿Por qué consideras que esto es un empleo? Bueno, a propósito, además quisiera retomar un reportaje que salió hace algún tiempo cuando recientemente gana Trump las elecciones y sale una mexicana en un campo agrícola en Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan esa imagen, con las manos literalmente destrozadas y diciendo, a ver si los gringos hacen este trabajo, ¿no? Recordarán ese tema. Pero yo quisiera plantearlo también desde la otra perspectiva, es decir, mientras no se combata la trata con política pública, seguimos haciendo un combate solo de manera judicializada y solo de manera de persecución, en el tema de persecución. De tal manera que no podemos pensar que todas las personas que viven en pobreza son víctimas de trata. Así es. Ese concepto lo estableció perfectamente la Corte Interamericana en la sentencia que dictó contra Brasil, que es la primera sentencia que dicta la Corte Interamericana en materia de trata a personas por trabajos y servicios forzados. Y a mí me parece que es fundamentalmente nada más entender que mientras sigamos teniendo cualquier tipo de instrumento y creemos y creemos y creemos más instrumentos de cualquier tipo y tengamos una normativa que tiene un legajo de 50 mil fojas de todo tipo, no vamos a poder aterrizar absolutamente nada. De nada nos sirve que, por ejemplo, los hoteleros y el sector turístico me decían, nosotros ya tenemos un código de ética, yo decía, ¿y lo siguen? Sí, está padrísimo, está perfectamente el código de ética. A ver, dígame qué hace, por ejemplo, su recepcionista en un hotel cuando llega un adulto, 60, 65 años, con un niño, le pide identificación, al adulto le pide identificación, escolar al niño o revisa si es su papá o no, en una zona turística. El recepcionista no lo hace, ¿por qué? ¿Por qué no es su trabajo? O dicen, ¿no? Entonces, de nada me sirve un código de ética esto. Un policía municipal que está en un crucero, en una zona turística, identifica perfectamente si en un vehículo puede ir un grupo de chicas que están literalmente angustiadas porque las están trasladando a algún otro lugar en donde van a ser obligadas a este proceso de explotación. No, en un aeropuerto, un miembro del Instituto Nacional de Migración, además de tener, o la policía federal, además de tener a los perros que huelen la droga, está capacitado para identificar quiénes pueden ser ahí susceptibles de que estén trasladando, transportando a las chicas o a los jóvenes o a los migrantes o a quien sea para llevárselos a otro lado. Pero eso requiere una visión de derechos humanos. Y la visión de derechos humanos es la que tiene que permear. Pero me parece que participación social también se vuelve súper importante. Es decir, la participación, primero el conocimiento, la visibilización de que existen este tipo de fenómenos, que hay riesgos, que pueden observarse conductas inusuales y que hay que denunciar. Pero también que voy a estar seguro, pero también que estoy seguro que voy a denunciar y que yo voy a estar segura. A ver, participamos en el comité intersectorial, la Secretaría de Educación Pública y la CNDH tenemos una historia muy cercana. El problema es que no hay ninguna interrupción. No, no, es que cada quien hace tareas independientes. Perdón, yo quiero decir, o sea, si nos reunimos, pero ¿trabajamos juntos? No, a ver, una reunión es un tema de trabajo. O sea, una reunión de una comisión en donde vamos y nos sentamos y decimos y escuchamos y de todos modos lo que digas no te pelan. Articular capacidad, articular competencia, marco de actuación. Que combinen las instituciones. Sí, pero además voy a decir otra cosa. Hay una confusión. Vamos a escuchar a Yuri y regresa. No más termino con eso rápido. Hay un tema que se confunde mucho y yo quiero decirlo. A ver, ser profesionista, tener una profesión no nos hace expertos en la materia. Ser incluso abogado tampoco nos hace expertos en la materia. Yo he conocido compañeros abogados que todavía traen los conceptos de trata de blancas. Yo he conocido compañeros abogados que dicen que la trata es de explotación. Yo he conocido compañeros abogados que dicen que la trata es la esclavitud moderna. O sea, digo compañeros abogados aunque yo no soy abogada. Pero bueno, bajo ese esquema, eso no nos especializa. Y por eso a mí me parece fundamental el proceso de la especialización. Cada quien atiende a sus temas porque si no, entonces todos queremos hacer de todo y medio cumplimos con todo y no hacemos nada. Pero solamente encadenando los esfuerzos de todos podemos ser una acción pública efectiva. Lo que pasa es que los programas están desarticulados. O sea, tú tienes al programa de prevención desarticulado del programa de trata, del programa... No, es decir, están desarticulados. Tú ves el tema del gasto y los presupuestos. Las instituciones, por ejemplo, no tienen presupuesto para el tema de trata de personas. Entonces, tienen que sacar de otro lado. A mí me ha pasado, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública que cuando he querido meter el tema me dicen, tenemos varios programas ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sabes qué? Seamos creativos. Es lo que nos falta también ante eso. Se pone lo que cae en Consuelita. Entonces, no. Estos programas que ya están funcionando, no tenemos por qué crear otro programa. Programa nacional. Los maestros están cargados con programas. Entonces, veamos cómo con lo que ya se está haciendo, pero para eso necesitamos una interlocución verdaderamente abierta. Porque no podemos hablar solamente de que tenga que ver que la persona que está en ese momento por eso se esté haciendo una relación y por eso salgan las cosas. Es decir, tiene que haber protocolos en las instituciones. Se tiene que exigir a las instituciones. No es de que cada que llega una persona se caigan las cosas. Nosotros, en verdad, en la comisión estamos muy, muy enfocados a realizar, a que se sistematice. Estamos, en verdad, muy enfocados a que cuando nos toque irnos, quien se quede tenga que hacer lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos un monitoreo diario de todas las notas periodísticas en el país para verificar los casos de trata. Yo te puedo decir que en el tema de quejas tengo mínimo quejas. Si no hay denuncias en trata, quejas tenemos menos, ¿no? Es decir, no hay quejas en materia de trata. Y es por el mismo ser el tipo que mencionaba Adriana y para la formación que está aludiendo y que quiere conformar y quiere asentar la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nosotros... Exponerlo. Claro. Te abre miedo, Yuridia. Pero también ser proactivos. Entonces, nosotros estamos siendo proactivos y así hemos sacado las recomendaciones y las quejas. Vemos el caso, analizamos, investigamos y le entramos. No estamos sentados esperando a que venga la víctima, que no va a venir. ¿Por qué? Porque la víctima no tiene confianza. Se ha perdido. Cuando nos ha tocado... Nosotros capacitamos policías. Y te puedo decir que nos lleva cerca de cuatro horas, cinco horas, quitar todo lo que traen en la mente para poder empezar a trabajar con ellos. Quitar los mitos, quitar lo que piensan que es la trata, hablar sobre la... Y quitarle de la cabeza de que si no hago esto mañana no como. Y para hablar de lo que son los derechos humanos de una manera que no sea agresiva para ellos. Es decir, de una manera en que entiendan que esto es algo que puede fluir naturalmente para ellos y para uno. Es decir, tú sí sabes hacer una entrevista a una víctima. Desde una visión de derechos humanos vas a tener una mejor entrevista. No tienes que centrar en la víctima tu investigación. Para eso están las investigaciones proactivas. Ni siquiera tenemos especialistas peritos. Bueno, hay muy pocos especialistas en peritajes victimológicos. De hecho, nosotros estamos por hacer un foro en el mes de septiembre a finales para especialización en victimólogos. Que puedan entender los peritajes correctamente. Porque me parece que hoy le ha dado mucho a la autoridad en todos los sentidos de todos los partidos y de todos los gobiernos federales, estatal y municipal. Porque todo lo queremos contabilizar solo en cifras. Por supuesto que la estadística es importante porque te permite conocer la magnitud del problema. Pero una estadística que es inflada o una estadística que es numérica exclusivamente, sin entender que detrás de cada número hay un ser humano. Bueno, pues evidentemente no sirve una estadística bajo ese esquema. Déjame una pausa, Adriana. Voy a quedar en este punto. Y también volvemos a lo mismo. Prevención, educación, edades tempranas. Vamos a regresar. Ya lo oye usted. Ya lo escuchó usted. Un tema interesante. Volvemos y lo dejamos con las voces de Lamper. El pasado 30 de julio fue el Día Internacional contra la Trata de Personas. México cuenta con un nuevo marco jurídico para combatir este flagelo. La trata afecta a miles de personas, entre ellas a cientos de indocumentados que atraviesan territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Ahí se encuentran con bandas criminales que los obligan a hacer actividades que no están buscando ellos en un principio. De forma directa buscan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, el crimen organizado obliga a los hombres y a las mujeres a meterse a otras actividades que no son las que ellas buscaban en primera instancia. Desafortunadamente, México, por su vecindad con los Estados Unidos, entrelaza estos dos delitos. La trata de personas y el narcotráfico. Teniendo en el centro al humano como una mercancía. Este es Periodismo Sin Esquinas. Muchas gracias por su compañía. Y estamos concluyendo. Nuestras invitadas tendrán a partir de este momento dos minutos para concluir el tema. Que ya lo escuchamos es interminable. Hay que saber mucho más. Comenzamos con usted, maestra Rosalina Morales Garza. Sí, hay que decir que este fenómeno de la trata a personas que nadie queremos para ningún mexicano, mexicana, niña, niño, adolescente. Se cruza también con una serie de situaciones que han sido abordadas mucho, por mucho tiempo, por la Secretaría de Educación Pública, como el asunto de la perspectiva de igualdad de género, como el asunto del combate a la violencia. Y como el asunto que ahora presenta el nuevo modelo educativo, que es las competencias socioemocionales. Eso refuerza completamente lo que podemos encontrar en términos de que las niñas y los niños se apropien de su potencial, sepan de qué son capaces y sepan también defenderse y saber que son sujetos de derecho, que tienen una dignidad de persona en todo momento, bajo toda relación, bajo toda circunstancia. Y está demostrado, hay una serie de estudios que nos dicen que el hecho de que en la escuela están tratándose los temas de derechos humanos, de derechos de los niños y de conductas fuera de riesgos, de prevención de riesgos, los llevan también a casa. Hay una serie de transformaciones que sí se realizan en casa, como el asunto de la prevención de la violencia. Y tenemos muchas articulaciones, con la propia Dirección General de Televisión Educativa, hemos puesto el acento en una serie de cápsulas de clic seguro, que la salud integral, hablemos de sexualidad, este también ha abordado el tema, en el tema de trata de personas, en la serie de noticieros que se tienen, porque hay que visibilizar, hay que decirle a las personas, está ocurriendo esto y todas y todos tenemos un espacio de actuación. No podemos ser omisos, no podemos ignorar la situación que está ocurriendo y tenemos además que acoger y proteger a nuestras niñas y niños a nivel familiar, a nivel también de las escuelas y hacerlo saber que son sujetos de derechos, no solo son sujetos de protección. Ya lo dice la ley del CIPINA, que estuvo impulsada por nuestro país, la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde uno de los acentos principales, por supuesto, del artículo 14 y 15 es la educación, pero también la perspectiva de igualdad de género para desterrar una serie de usos y costumbres que sin duda también pueden dañar esta situación de dignidad, de trato, fuera de cualquier otra norma que no debemos aceptar. Muchas gracias, maestra. Yuridia. Nosotros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de la defensa de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, hemos impulsado una campaña ya desde más de un año, la Campaña Nacional de Prevención contra la Trata de Personas, Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas, que es una campaña que está dirigida a combatir las causas estructurales de la trata de personas, que tiene que ver con la tolerancia hacia estos temas, habla sobre distintas formas de trata de personas y tiene una vertiente que es una campaña muy específica en comunidades rurales e indígenas. Hemos hecho traducción a 21 lenguas indígenas de mensajes preventivos, hicimos una radionovela muy interesante que habla de cómo se capta a las mujeres en las comunidades indígenas, estos hombres que van, las enamoran, pero también estas personas que van y las llevan, las captan para el trabajo doméstico, está muy bien hecha porque habla no solo de cómo, habla del fenómeno completo, de cómo la propia sociedad y la comunidad también impulsa. Entonces, tenemos estos materiales, tenemos los 12 puntos por la seguridad de la familia, tenemos claves muy concretas para el tema de redes sociales, es decir, pueden meterse a nuestra página, ahí están los videos, está la campaña completa, está la radionovela, es decir, tenemos muchos materiales y estamos yendo a las escuelas, estamos haciendo trabajo en la comunidad, porque la campaña no solamente son spots, no solamente son pósters, es ir a hacer el trabajo y crear herramientas en las comunidades para que se queden. Las radios indígenas que hemos podido. Así es, y estamos trabajando con las radios indígenas y las radios comunitarias para ir a los lugares, no solamente hacer campañas nacionales, que estén los spots, sino ir a los lugares, quedarnos ahí, hablar, hablar, porque no es lo mismo lo que entendemos nosotros, nosotros por trata, cuando hicimos la traducción de la radionovela, lo hicimos con los traductores, y entonces les contamos lo que era la trata, y ellos hicieron la traducción también, ¿no? Así es. Simultáneamente. Gracias, gracias, maestro Yuridia. Álvarez, vamos con Adriana Dávila. Senadora. Bueno, pues me voy a agradecer, como siempre, la oportunidad que nos dan de poder platicar con ustedes sobre esos temas, que a pesar de que se habla mucho de ellos, poco se abordan de manera profesional, y a mí me parece que eso es fundamental en la forma de comunicar, yo creo que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen una tarea fundamental en estos temas para poder dar los conceptos correctos, informar correctamente, porque hasta dar una noticia en ese sentido y darla bien, es importantísimo para las familias. Sí, efectivamente, la escuela es un lugar en donde hay un ámbito maravilloso de oportunidad para poder hacer esta conciencia con los jóvenes, pero también en la casa, yo siempre he dicho que los padres tienen que saber con quién están sus hijos, qué tipo de redes sociales ven, si conocen el nombre de sus amigos, si saben quiénes son los padres de sus propios amigos, si ubican perfectamente y revisan su Facebook, y si revisan hoy con este tema de las redes sociales, qué es lo que están haciendo cada uno de sus hijos, y la educación que parte desde la casa, pues así como dice la maestra, hay cosas que se llevan a la casa, pues de la casa también hay cosas que se llevan a la escuela, entonces los niños también tienen esa interacción y los jóvenes es fundamental. Pero yo me iría mucho más allá, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención, en el combate y en la atención. Mientras sigamos teniendo, reitero, diversos documentos que no son protocolos, y un protocolo significa, y por eso firmamos el protocolo de Palermo como Estado mexicano. Un protocolo significa, es una secuencia detallada de hechos, es decir, como un checklist que tendríamos que ir haciendo, qué nos toca hacer acá, qué ni observar lo que no estamos haciendo de manera correcta. Y dejemos de pensar en estos temas solo derivado de la elección que viene, porque evidentemente tanto los gobiernos como el Poder Legislativo están extremadamente politizados y partidizados, y hagamos lo que nos toca, y hagamos protocolos de actuación específico que no tenemos en la mayor parte de las entidades federativas. No tenemos protocolos de investigación, no tenemos protocolos de atención, tenemos un protocolo que se planteó en la Comisión Intersecretarial, pero que no ha bajado. Pero además hay que saber si esos protocolos están de verdad concadenados, ligados a los instrumentos internacionales, al resto. A mí me dicen, es que las víctimas no tienen por qué saber todo esto de leyes. Tienen toda la razón, las víctimas, ¿no? Pero los servidores públicos sí estamos obligados a saber qué es la trata de personas, cómo se combate, cómo se hace, y pues bueno, yo esperaría que cumplamos con esa responsabilidad. Senadora, maestras, muchas gracias. Gracias por su compañera Vladimir Galeana. Julieta Mendoza, ha sido un honor. Muchas gracias. El tema ya lo escuchó usted, hay que saber, hay que conocerlo. Y sobre todo, reflexionarlo en conjunto. Es un tema social, pero más allá de eso, es un tema de todos, de cada uno. Muchas gracias por su compañía. Esto fue Periodismo Sin Esquinas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su atención a nombre de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y de Televisión Educativa. Le deseo la mejor de todas las noches, invitándolo a nuestro próximo encuentro. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República ¡Gracias por ver el video!